Estos son los temas exclusivos, pura música chingona Desde Colombia, quiero mandarle un saludo muy especial para mi compadre Javier Medina Y su sonido extravagante en la unión americana Y vuelve el sabor de cumbia Cumbia, cumbia Ay, 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 rupa, rey Salto de Domingo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.